está bien ser tal como sos como mariana que siempre se tienta con uno más o como carolina que se anima a ir por más a pesar de los nervios o como josé que calcula para 10 cuando son 3 ser tal sabe que está bueno ser vos mismo con su doble acción antiespasmódica y analgésica ser tal compuesto actúa en el foco del dolor que felicidad sentirse bien ser tal y